El martes de la semana pasada el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en la localidad de Malvinas, Argentina, donde sostuvo que a partir del viernes empezaría la guerra contra la inflación. Aunque la frase circuló sacada de contexto, una no ingenuidad por parte del equipo de comunicación del presidente, el uso de la palabra guerra le dio un efecto inusitado al planteo. No es para menos, el mundo está viviendo el conflicto armado entre Rusia y Ucrania como un parte de agua geopolítico. Y para sumarle picante al comentario, estamos hablando de los mayores productores y exportadores de hidrocarburos y cereales del mundo. Aunque parezca mentira, como dice el diputado Carlos Heller, somos víctimas de nuestras ventajas. La cosa es que el término guerra puso de relieve algo que vivimos cotidianamente como eso, una guerra. Guerra simétrica, el sueldo cada vez alcanza para menos cosas, guerra de baja intensidad, depende si vas a la verdulería o a la carnicería, o guerra no convencional, que podríamos graficarlas con las promociones de las tarjetas de bancos y supermercados. No por algo, no por casualidad, dos de los grandes ganadores en todo esto. Aunque lo justo sería determinar responsabilidades políticas y económicas en todo esto, chiste, sería una buena idea que el Poder Judicial investigue o haga algo. Lo cierto es que llevamos al menos 10 años con una inflación alta, ubicándose en el último periodo en el orden del 50%, y con el agravante de que podría ser aún peor. Sí, que la inflación actual sea una nueva meseta para llegar a cifras del 70%. Se puede estar peor con suelo de progres. El índice de inflación del último mes dio 4,7% y encendió la alarma. Estimaciones hablan de los siguientes dos meses, marzo y abril, con promedios aún más altos, construyendo un escenario dramático para la mesa, el mantel y, por qué no, las sillas de la familia argentina. Al igual que las líneas rojas que la OTAN viene traspasando y que Rusia no toleró que lo siga haciendo, el gobierno declama ponerle un límite a esta situación. Sumado a esto, un cálculo político. Es clave para un futuro gobierno del frente de todos, si no vuela por los aires antes, que baje la inflación. No hay chances. El otro frente a considerar en esta guerra es el rol del FMI. Si bien el presidente dijo que después de votado el acuerdo venía el ataque a la inflación como si fueran dos cosas separadas, lo correcto sería verlo en simultáneo. Aprendimos que la inflación es un fenómeno multicausal. Imagínense cómo será de cierto que hasta lo reconoció el propio FMI. Tampoco sirve engancharse con el debate que intenta determinar si exclusivamente es un tema de emisión monetaria, déficit fiscal, estructura monopólica, aumento de salarios, especulación empresaria o si es un impulso externo. La combinación de cada uno de estos elementos técnicos no nos puede tapar el bosque. El problema es político. Una economía indexada que no encuentra cómo desengancharse de una rueda en la que ganan muy poco, los de arriba, y en la que la mayoría de nosotros no puede dejar de participar, los de abajo. Según el documento firmado por senadoras y senadores de la Cámpora, el programa firmado con el fondo está muy lejos de traernos buenas consecuencias. La reducción de subsidios en energía con la consecuente suba de tarifas, una devaluación mensual que garantice la competitividad presionando los costos, la intención de aumentar las tasas de interés, un banco central con escasas reservas y el aumento internacional de las commodities es un combo peligrosísimo. Aunque Alberto se pregunte dónde está el ajuste en todo esto, refiriéndose que todavía no pasó lo que dicen que va a pasar, es válido poner en discusión los términos del acuerdo que a esta altura de los acontecimientos internacionales, cláusula Ucrania, le dice el FMI, se ha vuelto de difícil cumplimiento para las dos patras. El otro elemento que pone el gobierno arriba de la mesa es el tiempo, que vale oro. Nadie garantiza que en el contexto mundial no haya nuevas condiciones más adelante para renegociar la deuda en mejores condiciones para la Argentina. Pero el tiempo es tirano y la Argentina llegó al cierre de la negociación con el fondo con reservas casi nulas. Esto ocurre pese a dos años de superávit comercial. Entre el 2020 y el 2021 se obtuvo 27.280 millones de dólares. Esta crítica que se le hace al ministro Martín Guzmán es clave. Néstor Kirchner, si pudo pagar la deuda con el FMI en su momento, lo hizo porque juntó los dólares para pagarla. No nos engañemos, al fondo no le interesa cobrar la deuda porque su objetivo no es económico ni de recaudación, es meramente político. En Conducción Política, justamente en el gran libro de Juan Rodrigo Perón, hace una referencia a los dólares que se iban del país como una manguera que chorreaba permanentemente hacia afuera y nos quitaba la mitad del río. Ahora parece mucho más que la mitad. Perón contaba en este libro claramente cómo lo resolvió. Dimos vuelta a la manguera e hicimos que chorreara toda el agua hacia adentro. Amartya te la sigue contando, aunque sea como en otras.